¿Eres infeliz, querida? Sí, completamente. La familia más terrorífica y desquiciadamente divertida de las pantallas regresará en muy pocos días en una nueva versión animada y por eso vamos a repasar la evolución de Los Locos Adams. ¡Bien hecho, Pericles! Creados en 1938 por el dibujante Charles Adams y concebidos como una parodia de la familia ideal estadounidense, Los Adams tuvieron sus primeras apariciones en una serie de caricaturas de la revista The New Yorker. Los Locos Adams. Décadas después llegó la serie que los convirtió en auténticos íconos de la cultura popular y dejó para la posteridad un pegajoso e inconfundible tema de presentación. ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Conocida en Hispanoamérica como Los Locos Adams, esta inolvidable sitcom, Sesentera, es protagonizada por una excéntrica familia aristocrática que disfruta de lo macabro y lo demencial. Y lo mejor de todo es que no se percatan de que los demás los consideran muy extraños, lo que a menudo provoca cómicos choques culturales. Este peculiar clan es liderado por el amable y entusiasta Homero y por la refinada y sensual Morticia. A ellos debemos sumar al desquiciado Tío Lucas, la oscura y tímida Merlina, el inventivo Pericles, la abuela hechicera, el tétrico mayordomo Largo, la inquieta Mano llamada Detos y el peludo Tío Cosa. Ya en los 70 se realizaría una serie animada sin relación con la de acción real, que muestra a Los Adams en un viaje a través de los Estados Unidos en un espeluznante vehículo de estilo victoriano que se asemeja a su mansión. En 1977 se emitiría una cinta para televisión que reunió a los actores de la popular serie de los 60, pero esta vez a color. Sin embargo, no sería sino hasta los años 90 que la franquicia resucitaría con dos films. El primero fue un taquillazo protagonizado por el recordado Raúl Julia, Angélica Houston, Christopher Lloyd y Christina Ricci en una aplaudida encarnación de Merlina. Este elenco volvió dos años más tarde en una secuela que fue mejor recibida por la crítica, pero que no funcionó bien en lo comercial. Asimismo, ambos títulos inspiraron una nueva serie animada que se sitúa en el mismo universo. Y luego de la temprana muerte de Julia, la saga intentó ser reiniciada con una película en la que Tim Curry y Darry Hanna asumieron los roles principales. Estrenada solo en el mercado casero, esta producción obtuvo comentarios en su mayoría negativos. Por si fuera poco, en la misma época, vio a la luz una nueva serie con actores de carne y hueso que pretendió ser un resurgimiento del clásico show, pero solo duró una temporada. Los Adams no solo han ejercido su influencia en la televisión, el cine y los cómics, sino que han servido de inspiración para la cultura gótica. Y han seguido vigentes en años más recientes con una adaptación musical que llegó a Broadway en el 2010 y que ha seguido estrenándose en importantes capitales hasta hoy. Y ahora es el turno de un largometraje animado digitalmente y fuertemente influenciado por las caricaturas originales de estos chiflados personajes que ahora deberán adaptarse a un mundo de smartphones y redes sociales. Esta cinta arribará a nuestra cartelera en una fecha más que adecuada, justo para Halloween. Y además, ya tiene una secuela confirmada para el 2021. ¿Qué clase de mundo al revés es este? Es muy diferente. Pelicles, no te la acabes. El caballero también quiere. Como vemos, los inconfundibles Locos Adams, una de las más emblemáticas familias de la ficción, tiene para rato y regresan una vez más para ponernos los pelos de punta, pero de risa. El día comienza a trastornarse maravillosamente.